de la jornada de Puertas Abiertas de este 2021. Se está preparando algo muy especial, es algo de lo más esperado de la Universidad Católica de Cuyo, y nos va a contar un poco Valeria al respecto de esto. ¿Cómo estás? Buen día, te saluda Pablo y Emiliano. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, muchas gracias por permitirnos compartir este momento en tu programa. Un gusto, como siempre. Bueno, si vienen estas jornadas, vale, contanos un poquitito cómo se están preparando, qué es lo que vamos a encontrar allí. Bueno, te cuento, y de paso de extensiva la invitación a toda la comunidad educativa de la provincia, este miércoles 11, o sea hoy, y jueves 12 de agosto a las 19 horas, la Universidad Católica de Cuyo va a estar emitiendo en vivo por su canal de YouTube nuestras tradicionales jornadas de puertas abiertas, como todos los años, a través de tu pantalla. Y bueno, como lo dice el nombre, Pablo, en esta vez, en esta oportunidad nos toca adaptarnos al contexto que nos toca vivir, así que bueno, la Universidad Católica de Cuyo va a tu casa a través de cualquier dispositivo móvil y en vivo, como te comentaba. Vale, porque habitualmente las alumnas, los alumnos, futuros alumnos, futuras alumnas, disfrutaban y participaban allí dentro de la institución. Bueno, el contexto de pandemia obviamente ha transformado esto a la virtualidad. Así es. Así que bueno, esta vez, como te contaba, nos vamos a adaptar y lo bueno que tienen es que van a poder acceder desde cualquier punto de la casa, pueden verlos juntos, con la familia, con otros chicos que estén interesados también, y te cuento qué van a encontrar en esta jornada. Van a poder conocer toda la amplia oferta académica que la universidad tiene para vos, y va a estar muy bueno porque vamos a tener testimonios de alumnos, profesores que son profesionales destacados en cada una de las materias que les toca dar, y bueno, las autoridades, además de sorpresas, y va a haber un montón de sorpresas. Así que va a estar muy bueno en ese sentido. Y lo mejor de todo es que vamos a estar atendiendo consultas en tiempo real para que todos puedan sacarse las dudas de la carrera que van a elegir a través de los medios de comunicación, que nos vamos a estar informando durante la transmisión. Vale, ¿esto va a qué horario? A las 7 de la tarde, por nuestro canal de YouTube. Hoy y mañana. Hoy y mañana. Bien, bien, bien. Y aprovecho para contarte también, Pablo, que tenemos un sitio web exclusivo de oferta académica, donde van a encontrar información sobre la modalidad de los cursillos de ingreso, preguntas frecuentes, y bueno, todo lo que necesites saber para que los chicos puedan tomar esta importante decisión, ¿no? Que es la futura profesión. Vale, decías un poquito lo que tiene que ver con las consultas y demás. ¿Va a haber una especie de visita guiada para cada stand y allí los chicos van a participar, interactuar? ¿Va a haber una especie de moderador? ¿Cómo será esa metodología? Así es. Tenemos un moderador, tenemos un conductor del programa que vamos a estar transmitiendo en vivo, y a su vez nosotros, las extensionistas y los becarios, vamos a estar contestando en vivo todas las consultas que nos lleguen, ya sea por medio de WhatsApp, por Instagram y por teléfono. Bien, 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 bien. Vale, ¿algo más que los chicos, las chicas tengan que saber? Bueno, te comento también, o sea, aparte de la jornada de mañana, te comento que también pueden sacar tú una atención presencial en el área de extensión, donde personalmente van a poder acercarse, o sacarse esas ayudas puntuales que puedan surgir, ¿no? Bien. Obviamente bajo un protocolo de seguridad, siempre pensando en la salud de los chicos. Excelente. Así que, bueno, ¿te dejo la página por las dudas de Oferta Académica? Sí, por favor. Ofertaacadémica.unsecuyosl.edu.ar Muy bien. Para que puedan ver más información, aparte de todo lo que vamos a estar haciendo en la jornada de mañana. Excelente. Y sin dudas, elegir el mejor futuro. Gracias, Vale. De nada. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.